Namasté, sabiduría Osho, comprensión. El pájaro dibujado en esta carta mira hacia afuera desde lo que parece ser una jaula. No hay puerta y, en realidad, los barrotes están desapareciendo. Los barrotes eran una ilusión. Y este pequeño pájaro se siente atraído por la gracia, libertad y coraje de los otros pájaros. Empieza a extender sus alas, listo para volar por primera vez. El amanecer de una nueva comprensión. La jaula siempre ha estado abierta. Y el firmamento siempre ha estado para que lo exploremos. Puede hacernos sentir un poco temblorosos, temblorosas al comienzo. Está bien y es natural sentirse tembloroso. Pero no dejes que eso ensombrezca la oportunidad de experimentar la ligereza y la aventura que se te ofrece. Junto con el temblor, muévete con la dulzura y suavidad de este momento. Siente el aleteo en tu interior. Pero extiende las alas y sé libre. Estás fuera de la prisión, fuera de la jaula. Puedes abrir las alas y todo el cielo es tuyo. Todas las estrellas y la luna y el sol te pertenecen. Puedes desaparecer en el azul infinito. Simplemente, deja de aferrarte a la jaula. Sal de ella. Y vuela por el firmamento. Como un águila. En el firmamento interior. En el mundo interior. La libertad es el valor más elevado. Todo lo demás es secundario. Incluso la bendición, el éxtasis. Hay miles de flores. Son incontables. Pero todas ellas se hacen posibles en un clima de libertad. Osho. Namasté. Son incontáveis. Hasta luego. Nota.